El ruego desesperado de la infanta Helena al rey Felipe desconcierta a Leticia. Se cansó de las habladurías. No es sorpresa para nadie que las polémicas que rodean al rey Juan Carlos terminan por perjudicar la vida de sus hijos, en especial de la infanta Helena, 59 años, y el rey Felipe, 55 años, quienes se encuentran enfrentados por la firme postura que mantuvo la Casa Real ante los rumores y especulaciones que surgieron en los últimos días sobre la supuesta paternidad del emérito. Fue a través del libro lanzado por José María Olmo y David Fernández titulado, King Corp, que comenzaron a tomar fuerza las habladurías sobre la relación que habría mantenido en el pasado el rey Juan Carlos Concharo Palacios, con quien el padre de su majestad, supuestamente, tuvo una hija extramatrimonial llamada Alejandra. Como era de esperarse, el padre de la infanta Helena no se quedó callado y decidió enviar un comunicado de prensa donde expuso que nada de lo desvelado es cierto. Me veo obligado a desmentir de nuevo estas informaciones por el respeto a la verdad y al honor de todas las personas afectadas. Niego absolutamente haber tenido relación amorosa alguna con la señora doña Rosario Palacios, Q, E, P, D, y consecuentemente haber tenido una hija con ella. Rechazo y condeno por falso cuanto se ha publicado en relación con este inventado asunto. El reclamo de la infanta Helena al rey Felipe. Ante esta situación, la infanta Helena no dudó en demostrar su descontento con el rey Felipe, ya que le parece inapropiado no salir en defensa del rey Juan Carlos y, además, permitir que se dañe la imagen de la reina Sofía. De hecho, según detalló, Informalia, la madre de Victoria Federica ya no está dispuesta a soportar el desinterés de su hermano, tal y como lo desvelaron allegados a la familia real. Esta información ha colmado su paciencia. Esta información ha colmado su paciencia. Sucede que desde hace mucho tiempo el rey Felipe decidió mantenerse alejado de todas las polémicas de sus familiares que terminan por dañar la imagen de la casa real, motivo por el cual ahora decidió llamarse al silencio, una actitud que la infanta Helena desaprueba rotundamente, lo que la obliga a tener que solicitar encarecidamente que su majestad intervenga públicamente para limpiar la imagen de sus progenitores. Elena quiere defender la figura de su madre y evitar que se vea perjudicada, una vez más. Han intentado mediar con su hermano para rebajar esta información, señalaron desde el medio mencionado sobre la postura de la infanta Helena contra el padre de la princesa Leonor, quien es el único que podría calmar las aguas. Lazos rotos. Desde que el rey Felipe comenzó una vida junto a la reina Leticia decidió mantener distancia de sus hermanas y de las polémicas familiares para así no perjudicar más la imagen de la casa real, que ya se vio afectada por las acciones del rey Juan Carlos en el pasado. Gracias por ver el video.